Una gran noche de una causa de responsabilidad social de Sedimán. Doctor Betáncez, este gran evento, su tercera edición, cómo están los preparativos y los médicos y amigos de los médicos inscribiéndose. Oh, todo va fenomenal. Gracias a este equipo soporte entre Doña Rosalía que habían organizado esto y el señor Jovini. Ustedes saben que la parte técnica del torneo es fabulosa. El torneo está prácticamente full y realmente ha habido un soporte muy bueno de los patrocinadores, sobre todo de la clase social médica y de la industria farmacéutica que nos ha apoyado. Perfecto. Doña, que usted tiene un ejército de golpistas. Sí, sí. Cuéntenos cómo usted se motiva aquí en Sedimán a apoyar e inventar esto administrativamente. En mi casa todos juegan, todos disfrutan el evento y viendo los niños y su problemática y viendo ese disfrute, pensé que podían unirse las dos cosas y crear realmente una alianza estratégica de servicio a la comunidad. Los niños son realmente algo que debemos proteger y que debemos ayudar. Así que yo creo que nosotros, los doctores y los golpistas, estamos para eso en este ambiente. Perfecto. Yo vine con la parte técnica, las sorpresas. No, no, no. Todo bien. Todo va a estar fabuloso. El torneo de primera, como siempre, nosotros estamos ya ubicados en el top five de los torneos grandes de este país en tres años. Y el torneo, gracias a Dios, ya, como dijo el doctor Betán, se lleno. Y los esperamos a todos por allá. ¿Modalidad y premios qué hay? No, es Scramble en pareja y vamos a premiar la categoría A, B y C y a las damas. Y muchos premios sorpresas. Despidiendo. Que asistan, que tenemos una fiesta, premiación en la noche, que tendrá también múltiples atractivos y será una fiesta de colores. Gracias. Recordarás el calor de mis huesos, que significa un año de amor. Pronto descubrirás los momentos felices que te hice. De noche, y de noche, y de noche, por no sentirte sola. Gracias. 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 Gracias.